80 y 2011. Don Luis tiene la palabra. Bien, muchas gracias. Muchas gracias señora Presidenta. Agradecemos la invitación y por supuesto la biblioteca está a disposición de los requerimientos técnicos que se nos formulen durante el desarrollo de esta comisión. Nuestra exposición a esta oportunidad se refiere a marco general que regula el ingreso, el funcionamiento y la salida de las universidades en nuestro país. En otras palabras, ¿cuál es el marco de normas legales que están rigiendo el funcionamiento de las universidades en general? Para este objeto hemos seleccionado los principales hitos legislativos del Sistema Nacional de Educación Superior desde el año 1980 al año 2010. De alguna manera se trata de refrescar y de poner sobre la mesa las normas que se han dictado y de las que probablemente muchos parlamentarios o algunos parlamentarios participaron en su debate, en su tramitación desde el año 90 en adelante. En primer lugar, hemos identificado los siguientes ejes temáticos, institucionalidad, financiamiento institucional y financiamiento institucional, perdón, estudiantil, como ordenadores de los distintos cuerpos legales que iban surgiendo en nuestro país desde 1980. ese año 1980 hay dos hitos fundamentales que en gran medida explican el desarrollo de la educación superior en Chile y su devenir luego en los años 90 y 2000. En primer lugar, el decreto ley 3464 3464 que establece que es mediante el cual se publica la constitución política del Estado y que establece en su artículo 19 numeral 11 la libertad de enseñanza como principio constitucional entendida como libertad para abrir, mantener y administrar instituciones educativas de todo nivel. en segundo lugar, el decreto ley 3541 que delega facultades en el jefe del Estado para reestructurar las universidades del país y le otorga 365 de largo plazo de un año para hacerlo. Por esto se explica que durante el año 81 surjan los principales decretos con fuerza de ley que configuran el diseño institucional de nuestro sistema de educación superior. En primer lugar, el DFL1 que se dicta en enero que regula la creación de nuevas universidades entre paréntesis privadas porque en definitiva reconoce que existen universidades estatales y universidades del Consejo de Rectores llamadas universidades privadas tradicionales y establece una serie de normas para abrir nuevas universidades conforme al principio constitucional de libertad de enseñanza. Conjuntamente, días después, en el mismo enero de 1981, ordena el jefe de Estado de la época reestructurar las universidades del Consejo de Rectores, específicamente las universidades de Chile y Técnica del Estado y les solicita que en un plazo de 90 días presenten un plan de división de las universidades. Dentro de los 90 días los rectores de esas universidades entregan el plan, el jefe de Estado procesa la propuesta de estos rectores y después determina una división que culmina con la separación de la Universidad de Chile en ocho universidades regionales y la Universidad Técnica del Estado constituida en la Universidad de Santiago. El mismo año, 1981, a través del DFL número 4, se establecen normas específicas de financiamiento. Dos mecanismos referidos a financiamiento institucional, el que regula el aporte fiscal directo y el aporte fiscal indirecto, conocidos como AFDE y AFI. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo se crea un tercer mecanismo referido a financiamiento estudiantil, el crédito fiscal universitario. A continuación, los decretos con fuerza de ley número 5 y número 24 del mismo año 81, regulan la creación de instituciones de educación superior no universitarias. Y se abre con ello un espacio para el emprendimiento y la oferta de profesiones y de títulos de carácter técnico superior que no tienen rango universitario. Entonces, se regula la creación de los institutos profesionales y de los centros de formación técnica. el año 1984 conforme a la división que habían sufrido las universidades estatales y por ley 18.369 se modifica la integración del consejo de rectores y se reconoce entonces su composición en 16 universidades y 4 institutos profesionales. el año 1987 se crea un fondo de crédito universitario para las instituciones de educación superior con aporte fiscal directo universidades estatales institutos profesionales que dependían del Estado que amplía el crédito fiscal universitario. Luego en 1988 hay una primera modificación al aporte fiscal directo y al aporte fiscal indirecto. Aquí es cuando se introduce específicamente en el aporte fiscal directo esta modificación de que el 95% tendrá una base histórica y el 5% en base a indicadores de desempeño que son importantes para destacar la imagen la visión el diseño de una universidad productiva competitiva indicadores por ejemplo como número de alumnos por carreras de pregrado número de profesores con magister con grados académicos superiores con jornada completa etc. El año y el AFI que antes había estado definido en 22.500 alumnos ahora se amplía a 27.500 alumnos por los cuales se otorga una asignación especial los primeros 27.500 alumnos medidos en PSU 1990 marzo marzo de 1990 antes del 10 de marzo de 1990 hay dos leyes o dos hitos legislativos importantes la ley 18.956 que reestructura el Ministerio de Educación Pública y crea la División de Educación Superior y le otorga las funciones de asesorar en política educativa correspondiente al nivel de hacer una propuesta de los aportes fiscales a las universidades estatales etc. Y a continuación tenemos la 18.962 que para los efectos que nos que les interesa esta comisión fija los requisitos para el reconocimiento oficial de las universidades en la constitución política del Estado decíamos que el año 80 se definía que el principio constitucional de enseñanza era entendido como un derecho a abrir mantener y administrar establecimientos en cualquier nivel y a continuación señalaba que una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de estos establecimientos esta ley surge 10 años después esto es importante porque durante la década del 80 la creación de universidades se rigió por las normas establecidas en el DFL1 en el año 81 y no por las que están establecidas en la LOCE y que después se mantuvieron en el DFL1 de 2005 y 2 de 2010 un detalle más importante lo vamos a ver después cuando veamos las reglas de funcionamiento de las universidades entrando a la década del año 91 década perdón de los 90 a destacar el primer hito en institucionalidad que se crea una nueva universidad del estado por ley la universidad tecnológica metropolitana que ha dado mucho que hablar y ha dado incluso lugar a algunas investigaciones luego el año 94 se modifica la ley 18.591 que establecía los fondos y se establece por primera vez el concepto de fondo solidario de crédito universitario me refiero a ley 19.287 volviendo al eje de institucionalidad el año 94 por ley 19.305 se modifican los estatutos de las universidades para permitir la elección de los rectores en base al voto de los académicos un voto personal e informado recordemos que antes los rectores eran delegados el año 2002 y 2005 podemos identificar dos hitos fundamentales referidos a los mecanismos de crédito solidario de educación superior mecanismos de financiamiento estudiantil la ley 19.848 que reprograma deudas deudas provenientes del crédito solidario de educación superior y el año 2005 la ley 20.027 que crea el crédito con aval del Estado y planes de ahorro para financiar estudios ley que en definitiva se hizo y se ha hecho más conocida por el crédito con aval del Estado luego por primera vez en el ámbito legislativo no administrativo legislativo aparece en un par de cuerpos legales que tienen que ver con acreditación de calidad nos referimos a la 20.129 que como decía al iniciar seguramente muchos de los parlamentarios aquí presentes participaron en su tramitación y la conocen perfectamente crea el sistema nacional de aseguramiento de la calidad y luego una ley también significativa la 20.261 del 2008 crea examen único nacional de conocimientos de medicina porque es importante porque como ustedes saben hay una gran insatisfacción con el sistema nacional de acreditación y hay una gran muchas veces diferencia entre los resultados que arroja el examen médico nacional y los resultados de la acreditación de las instituciones y además está como ustedes saben la comisión de educación de la cámara en primer trámite un proyecto que crea el examen o la prueba de conocimiento específico en pedagogía entonces ese sería un segundo hito en este eje de acreditación de calidad y por último en el 2009 la ley 20.370 la ley general de educación que crea el consejo nacional de educación para los efectos de esta comisión que es el sucesor legal del consejo superior de educación ahora sobre la base de estos hitos que hemos hecho hemos ordenado un conjunto de normas que se refieren al ingreso funcionamiento y salida de las universidades ya fundamentalmente las universidades privadas entendiendo que nos estamos refiriendo a un canal institucional del sistema de educación superior y que hay tres más los institutos profesionales los centros de formación técnica y las academias escuelas institutos de fuerzas armadas y policiales del país entrando en las normas que rigen la entrada de las universidades en primer lugar señalábamos la libertad para crear universidades privadas que está consagrada en la constitución política del estado y luego en las demás leyes orgánicas constitucionales de enseñanza de 1990 y la ley general de educación del 2010 las universidades estatales se crean por ley en cambio las universidades privadas se crean mediante decreto se considera que para entrar deben presentar ante el ministerio de educación dos instrumentos constitutivos el acta de constitución y una copia de sus estatutos según el artículo 56 del DFL2 en el ministerio de educación decíamos estos estatutos contemplarán individualización de los organizadores nombre y domicilio de la entidad fines que se propone medios económicos y financieros esto debe acreditarse ante el consejo nacional de educación vamos a volver sobre este punto porque es importante luego estructura organizacional de la identidad la forma de gobierno para lo cual se establecen también criterios en la ley títulos y grados que otorgará al menos uno de los 12 exclusivamente universitarios que estaban definidos en la ley orgánica constitucional y que estaban primeramente definidos en el DFL1 mediante la cual se crean las universidades privadas a contar del año 81 se define explícitamente en diversos articulados en el 15 del DFL1 del 80 en el 30 de la ley orgánica constitucional y luego en el 53 de la ley general de educación que deben constituirse como personas de derecho privado sin fines de lucro un dato en la historia de la ley que es posible hablar de historia de la ley durante la década de los 80 sobre el año 1988 llega a la junta de gobierno el proyecto de ley para crear la ley orgánica constitucional de enseñanza y uno de los artículos consideraba que podían tener fines de lucro o podían ser con fines de lucro indistintamente tal como los institutos profesionales o centros de formación técnica el secretario de la comisión legislativa advirtió de que eso se contraponía con el artículo 15 del DFL1 que establecía que no podían tener fines de lucro y en definitiva el texto que quedó plasmado en la LOCE fue el que originalmente se estableció en el DFL1 en 1980 decreto de reconocimiento oficial para su puesta en operación esto está regulado en el artículo 50 de la LOCE deben cumplir con los siguientes requisitos contar con personalidad jurídica certificada del Ministerio de Educación contar con dos certificados del Consejo Nacional de Educación uno que satisface las condiciones básicas del personal académico infraestructura asolvencia económica para ofrecer los títulos de grados que pretende otorgar dos aprueba el proyecto institucional y programas correspondientes y establece también el acuerdo de que el Consejo Nacional de Educación o sea ex Consejo Superior de Educación va a llevar acá una verificación del cumplimiento de este proyecto institucional con sus planes y programas correspondientes un dato importante acá que no está digamos consignado es que en el DFL1 del año 81 se establece un proceso de examinación de las universidades que son creadas y cuyas entidades examinadoras que en el fondo validarían los títulos y grados que otorgarían serían las universidades estatales o las derivadas de ellas esto es importante para lo que viene porque se establecen acá exigencias que dentro de un contexto de marco general y dentro de esta imagen que existe que había escasas normas la ley la ley orgánica constitucional de enseñanza establece una serie de normas que se deben cumplir en el periodo de licenciamiento sabemos que las universidades podían otorgar una vez que fueran autónomas los títulos y grados que libremente decidieran sin embargo para tener la autonomía se establece en la ley orgánica constitucional que debían estar sujetas a un periodo de supervisión por parte del consejo superior de educación este periodo podía ser de un mínimo de 6 años y si no se cumplía el proyecto institucional la universidad podía solicitar su ampliación y el consejo superior podía ampliarlo hasta 5 años dentro de las normas que se establecen claramente en el artículo 41 de la LOCE el año 90 es que las nuevas universidades deben ser objeto de examinación selectiva de asignaturas o cursos de las carreras impartidas y a propósito de lo que se viene diciendo respecto de tasas de retención que son muy bajas en el primer año y acumuladas pueden llegar a no superar el 60% se señala que esta examinación va a ser favorable cuando más del 50% de los alumnos examinados aprueban las correspondientes asignaturas de manera que plantea por lo menos un estándar de retención mínima por asignatura en caso de que esto no estuviera ocurriendo el consejo podía someter por el periodo que determine la examinación total de la carrera es decir si estamos examinando derecho vamos a seleccionar selectivamente el derecho tributario y sabemos que menos del 50% está aprobando y más otros desempeños el consejo podía tomar la decisión de examinar todas las asignaturas de la carrera y ver qué estaba pasando ahí luego podía suspender el ingreso de alumnos de nuevos alumnos a todas o algunas de las carreras si las situaciones se reiteraban podía solicitar al ministerio cancelar la personalidad jurídica y revocar el reconocimiento oficial a su vez el consejo tenía más atribuciones es el consejo el que autorizaba la creación de cualquier otro programa o sede adicional a lo que estaba previsto en las actas de la acta de constitución en los estatutos iniciales cumplido el plazo el consejo otorgaba plena autonomía a la institución o solicitaba la revocación esto es importante porque en la historia de estos cuerpos legales se revela que hubo una fuerte intención de establecer exigencias control sin embargo en el mismo cuerpo legal y cito el artículo tercero de la LOCE dice la entidad de educación superior que se creen dentro del plazo de dos años a contar de la fecha de la publicación de esta ley es decir 10 de marzo de 1990 podrían optar por el sistema de examinación establecido en el decreto con fuerza de ley número 1 de 1980 del ministerio de educación pública como se llamaba hasta el año 1990 en las mismas condiciones señaladas en los artículos precedentes especialmente el 41 o por el sistema de acreditación previsto en en este cuerpo en las mismas condiciones señaladas en el DFL1 o en o de acuerdo a las normas establecidas en la LOCE transcurrido este plazo solo regirá el sistema de acreditación a que se refiere este párrafo ¿qué ocurrió? ¿qué ocurrió? existen 35 universidades privadas desde el año 80 en adelante el periodo en el que se crearon el mayor número de universidades privadas fue justamente estos dos años entre 1990 y 1992 se crean 20 de las 35 universidades que existen 20 ¿ya? y por así decirlo estas podían optar en ser examinadas bajo las normas más laxas o más blandas que existían en el DFL1 que era a través de asociándose o contratando los servicios de una universidad examinadora las que durante cinco años o cinco promociones les hacía seguimiento de sus planes y programas de estudio los alumnos tenían que rendir pruebas para aprobar las asignaturas con o ante una comisión que nombraba esta universidad examinadora y por supuesto tenían que rendir su tesis de grado pero ¿y qué ocurría? que las universidades privadas compraban los servicios de la universidad examinadora y se y se adaptaban se acoplaban a los planes y programas que tenían las universidades examinadoras de manera que era relativamente sencillo llama la atención porque después en este tema tenemos bastante tiempo parece que no viene el don Víctor Pérez diputado Presidenta preguntarle a don Luis por su intermedio dentro de las atribuciones que tenía el consejo o tiene el consejo el consejo debe autorizar la creación de cualquier programa o sea nacional hay estándares se analizó si hay estándares nosotros hablamos mucho de calidad de la educación o exigencia de la calidad de la educación pero quiero saber si hay estándares porque esto está de acuerdo a un decreto por lo tanto no pasa por el parlamento la generación de esas universidades solamente por dictación de decreto entonces por lo tanto yo quisiera saber si se analizó dentro de la creación me llama mucho la atención cuando dice el consejo de autorizar la creación de cualquier programa y sede adicional y que una de las situaciones complejas que hay muchas universidades que han llegado y lo pongo en el ejemplo del norte que han llegado y hacen poco menos que en una casa de habitación o en dos piezas hacen la universidad una sede entonces quiero saber si hay análisis respecto a los estándares de exigencia tanto para programa o en este caso sede adicional ¿Dónde está Monsalde? No, quería solo una una precisión micrófono diputado Monsalde no, solo una precisión presidenta a propósito de lo que se plantea a ver si es posible tener la información de cuáles son las 20 universidades que se crearon para saber en forma específica entre el 90 y el 92 y si maneja información que si no la podemos buscar en el periodo en que el 10 de marzo cuando se se insta la ley orgánica constitucional de educación y se da este plazo ¿quién estaba de ministro de educación en ese tiempo? ¿ustedes se acuerdan? ¿tienen el antecedente? Muy bien diputado Monsalde diputado Ortiz a través suyo presidenta le quiero hacer la siguiente consulta a don Luis Castro todos sabemos lo del 10 de marzo del 1990 que parece que en ese tiempo no se dieron cuenta que al día siguiente asumía un presidente de la república una cámara de diputados con 120 y senadores con 38 más los institucionales y ese es el gran drama que tenemos en educación pero ¿por qué lo planteo así? yo creo que a través suyo presidenta el trabajo que está exponiendo es bastante minucioso debiera hacernos llegar el listado de las 35 universidades y desde el instante que se fundaron porque la forma para crear una universidad era muy fácil era levantar un acta ir a una notaría dejarlo ahí y plantear de que tenían los medios económicos para solventar los gastos y punto después se fue perfeccionando con las leyes que fuimos sacando entonces las 35 universidades y las pechas pero fuera de eso actualizar a través suyo presidenta la afirmación que acaba de hacer el señor Luis Castro caso al día de hoy son 35 universidades privadas o a lo mejor hay algunas que están en el proceso de creación es decir el máximo para que tengamos el detalle todo posible he dicho muy bien diputado Ortiz si pudiéramos si pudiéramos profundizar la información de esas 35 de esas 20 universidades entre el 90 y el 92 quien fue las universidades examinadoras y cuáles de esas universidades pasaron o no pasaron la prueba diputada Girardi en relación a lo que decíamos cuando iniciamos la sesión respecto también de tener información de los institutos profesionales asociados a estas universidades y los centros de formación técnica y cuáles murieron porque dentro de esas 35 hay algunas que fenecieron en el camino y otras que son nuevas entonces a lo mejor hoy día suman 35 pero si uno lo contabilizara las que murieron en el intento también podría sumar una cifra mayor que la que hoy día se está señalando diputada Venegas gracias presidenta bueno en primer lugar felicitar al señor Castro porque me parece un trabajo muy bien hecho que nos va a ayudar muchísimo para hacer seguimiento ¿no cierto? a todos los hitos legislativos que fueron dando forma a este sistema que hoy día estamos analizando una pregunta ya me la respondió porque cuando se produce todas estas órdenes del gobierno en orden a por ejemplo dividir la universidad de Chile ¿no cierto? y la universidad técnica eran tiempos en que había rectores delegados ¿cierto? la respondió usted lo había notado entre el 80 y el 90 se crearon universidades porque eso significa que se habrían creado sin regulación sin la regulación que la propia ley mandataba que era ¿no cierto? la dictación de una ley orgánica constitucional que estableciera los requisitos según decía el propio DFL1 ¿no? entonces claro no es raro que entonces cuando el año 90 se crea la LOCE y la LOCE expresamente en su articulado crea un sistema de acreditación que establece estándares requisitos pero al mismo tiempo da un tiempo de gracia de dos años se haya optado en esos dos años por usar el sistema más laxo y casi inexistente de regulación que era ¿no cierto? el contemplado en el DFL1 del año 80 precisamente por la inexistencia de una ley pasar una década entera sin dictarse la ley constitucional que el propio DFL1 mandataba ¿esto es lo cierto? y me gustaría saber exactamente cuánto porque no está aquí cuántas universidades se crearon entre los 80 y cuáles entre los 80 y los 90 y por cierto este dato interesante de cuántas se crearon en este como periodo de gracia de dos años que fue el 90 al 92 20 lo dijo claro pero cuáles muy bien diputado venegas algo más eso por ahora muy bien y además si nos pudiera entregar ¿no cierto? por fecha de constitución de cada una de las universidades quienes fueron las instancias examinadoras y además como cada una tenía que individualizar ¿no cierto? el nombre y domicilio de las entidades y todo lo que tiene que ver con las personas que componen cada uno que componían en su minuto cada una de las universidades Diputada Gerardi para los que somos más nuevos en materia legislativa acá plantea que en el 88 se crea no cuando en el 80 se regula el aporte fiscal directo y aporte fiscal indirecto a partir del 80 sería interesante en el 81 sería interesante por lo menos a los que no conocemos la historia es que lo que pasaba antes cómo se financiaba la universidad antes que existiera el aporte fiscal directo y fiscal indirecto ¿ya? Gracias Don Luis tiene la palabra Bien muchas gracias Presidenta A ver sí muchísima yo he ido recogiendo las inquietudes y sí en general existe información para responderla pero quisiera tal vez solamente atender algunas consultas ahora visto que también muchas de las consultas tienen relación con el impacto es decir con los resultados de la implementación de este marco legal y el pedido original si concreto en esta oportunidad es el marco legislativo el marco general hay un marco reglamentario hay muchos decretos que también podrían explorarse y detectar algunos que sean de interés de ustedes algunas cosas rápidas de responder el ministro de la época me parece que era Alfredo Prieto Baffayuy respecto de las 20 universidades creadas está la nómina la universidad de los Andes de Viña del Mar del desarrollo nombra algunas la universidad del mar la universidad del pacífico lo que tendríamos que averiguar del año 90 lo que tendríamos que inicio de actividades al menos inicio de actividades lo que habría que explorar es que el sistema de examinación o de en ese momento se llamaba de acreditación por cuál optaron y cuál fue como hacía usted la pregunta señora presidenta la entidad examinadora ya respecto a lo que me preguntaba el exacto quienes integraban la corporación de derecho privado sin fines de lucro el diputado Rojas también por su intermedio presidenta preguntaba sobre la autorización de crear cualquier programa sea adicional se establece en la loce de que cualquier ampliación cualquier nuevo título cualquier nuevo grado que se quisiera digamos que quisiera ofrecer la nueva universidad si lo hacía dentro de este periodo de licenciamiento tenía que contar con la autorización del consejo nacional de educación o ex consejo superior en los estatutos y en el acta de constitución original se establecía que tenía que tener al menos un título o grado de las 12 carreras exclusivamente universitarias y eso era parte de su proyecto institucional y sobre esa base se hacía la acreditación o examinación con esto no quiero decir que respondemos a todas las preguntas pero si hemos recogido y vamos a aportar mayores antecedentes un dato adicional efectivamente han habido muchas instituciones universidades que han finalizado sus actividades ya se contabilizan a la fecha 17 universidades privadas la mayoría creadas después del año 1990 ya bien quisiera avanzar para ir a las reglas de funcionamiento aquí hemos seleccionado 10 categorías de análisis que podrían servir para también indagar sobre cuáles son los resultados de la aplicación y cuál es el comportamiento que tienen las distintas universidades privadas respecto de estos criterios oferta en primer lugar la oferta la universidad es autónoma es decir que ya se licenciaron que ya ya fueron comillas acreditadas por el Consejo Nacional de Educación pueden cubrir todo el espectro de títulos y grados sin ninguna limitación deciden libremente qué programas y las sedes en que funcionarán cuál es el número de vacantes anuales cuál es el número de graduados en diferentes carreras es decir no se estableció ninguna regulación respecto de estos criterios o condiciones de operación esto es importante porque actualmente según informa el Consejo doy el dato según informa el Consejo Nacional de Educación en índice base de datos hay más de 3.870 programas de pregrado de los cuales 180 corresponden a derecho en el país si contamos las carreras y sedes número de vacantes anuales bueno también se informa que para seguir con la carrera de derecho que es una de las más explosivas y como ustedes saben es una carrera de tiza a pizarrón 36.000 alumnos existen hoy día en derecho en las universidades del país 36.000 alumnos es decir estamos hablando de más o menos casi el 8% de la matrícula en educación superior universitaria bueno precio precio sí precio deputado rojas me parece que esa información que está entregando en este minuto que no la tenemos a la vista toda sería interesante que nos pudieran entregar esos datos empíricos que él tiene con número con todo súper bueno para tenerlo completo en nuestra carpeta sí hay 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 efectivamente registro e investigación sobre esta sobre esta pregunta bueno precio también hay hay libertad para fijar los valores de matrícula y aranceles el gobierno sabemos establece aranceles de referencia para asignar becas y créditos los cuales tienen un valor solamente indicativo para las universidades como ustedes bien saben muchas veces los gobiernos a través de la ley de presupuestos fueron aumentando los montos de becas de créditos pero se mantuvieron perdón se mantuvieron o se mantuvo el número más o menos relativamente estable de los beneficiarios de los becados porque aumentaba los valores de las matrículas y los aranceles también el Consejo Nacional de Educación a través de la base de datos índice entrega información sobre cómo han crecido los aranceles en las universidades y en las demás instituciones de educación superior también se puede acceder a esa información y con gusto se la podemos brindar diputado Venegas este es un tema de mi particular interés saber cómo se establecen esos aranceles desde referencia quería solicitarles formalmente por su intermedio que nos entregue el documento el decreto no sé qué lo que es cómo se establecen ¿sabe por qué? porque no es sólo establecer un arancel de referencia que además es indicativo no es vinculante pero sí tienen una importancia enorme ¿sabe por qué? porque los créditos y las becas están en relación con el arancel de referencia y entonces por eso es que el drama es que aun cuando un niño tiene derecho a una beca que se le otorga esta no representa el 100% del valor del arancel y a veces representa un porcentaje lo que obliga a un copago de parte y yo conozco experiencias de que ni siquiera familias con niños muy capaces pueden pagar esa parte que no alcanza a cubrir la beca o el crédito es un tema interesante ¿cómo están? Sí sólo manifestar que dentro de los oficios que ratificamos hoy día precisamente el Ministerio de Educación tiene que ver con cómo se estructura pero yo creo que es bueno lo que dice el Diputado Venegas que la biblioteca nos pueda hacer una referencia también y a lo mejor comparar ver con otras instancias en otros países a lo mejor que hacen también este tipo de estructura y cómo la aplican Diputado Rojas Diputado Ortiz Presidente para un mejor proceder y de información a lo mejor la biblioteca la tiene pero ahí señala libertad para fijar valores de matrícula de aranceles entonces yo no sé si eso es estandarizado en todas las universidades o cada universidad lo dice fija, libre por eso va a haber información que es difícil que podamos recabar habría que pedírsela a la universidad o lo tienen ustedes eso es lo que pregunto nada más lo hemos invitado a que pueda sentarse pero ha dicho que él prefiere estar ahí en las tribunas en las tribunas él está mirando desde las tribunas ya muy bien diputado Ortiz a través suyo a través suyo Presidenta en los oficios que los ratificamos aquí hay un oficio que es muy importante Presidenta como usted tiene que firmarlo que tiene que ver al servicio de impuestos internos es una información general de todas las franquicias y de extensiones que gozan las instituciones de educación superior la letra A la letra B es un régimen aplicable cuál régimen es aplicable a las universidades en relación al pago al IVA impuesto primera categoría impuesto territorial y límite aplicable a la remuneración directivo ejecutivo yo le propongo una nueva letra C que es bien importante nosotros tenemos una ley de donaciones y la ley de donaciones nosotros le hemos hecho el estudio a la Comisión de Hacienda de la Cámara y nos encontramos con sorpresas muy especiales que hay universidades privadas que tienen unas donaciones por eso que hicimos una modificación de la ley de donaciones entonces me gustaría que en la letra C se solicitara cuáles son el monto de los últimos años en relación a la ley de donaciones que es para todas las universidades pero la parte del León se la llevan tres o cuatro universidades privadas que están absolutamente dirigidas ¿por qué? porque las donaciones significan una franquicia tributaria porque hay una compensación del Estado o sea no crean de que todas todas las donaciones es porque se le ocurrió a esa empresa y nosotros hicimos unas modificaciones también de personas naturales entonces ¿por qué no colocan una letra C sobre las donaciones? para saber la historia de todo lo que ha pasado en estos últimos años montos y destinatarios exacto eso es todo a ver muy bien tenemos vamos a pedir entonces al servicio de impuestos interno pero además ratificar que en el segundo punto que nosotros tenemos para estudiar precisamente tiene que ver con las vías una de las vías de investigación son las donaciones nos vamos a adelantar con el oficio pero son las donaciones precisamente una de las cosas que vamos a hacer con el director del servicio de impuestos interno es que nos explique las donaciones en relación a sí sí pero la vamos a solicitar también si hay acuerdo entonces pedimos también como tercer oficio diputado Robles tiene la palabra Presidente solamente para pedirle que la biblioteca nos haga un cuadro comparativo con el arancel de referencia de distintas carreras y lo que están cobrando en la universidad hoy día me gustaría saber tanto de las universidades públicas como de las privadas porque evidentemente uno piensa que el arancel de referencia es un arancel aplicado por el Estado que debiera cubrir todos los requerimientos de un alumno en la universidad y lo que tengo entendido es que las diferencias son tan dramáticas que a veces incluso son más del 200 300% del arancel me gustaría por lo menos tener un cuadro comparativo entre la universidad pública y privada cuáles son los aranceles para poder tener una apreciación ¿por medio o por carreras? no, no, por carreras por distintas carreras ¿hay alguna? tener un muestreo de las carreras según las universidades privadas y estatales para no complicarlo tanto necesitamos las 3.870 carreras que están impactando ¿verdad? diputada Girardi y después diputada Venega gracias yo tengo yo no sé si la biblioteca lo debe tener pero yo tengo aquí un estudio de Patricio Meller sobre los aranceles en las carreras en las universidades chilenas y efectivamente aparte de decir que las universidades chilenas son las más caras del planeta plantea también que las universidades chilenas son las que tienen mayor valor agregado sería interesante ver un poco cómo se traduce eso en qué se traduce porque dicen de hecho los estudiantes también los han planteado las universidades chilenas son las que tienen mayor valor agregado pues son las que entregan peor calidad ¿qué valor agregado? por eso por eso le planteo que qué consideración es este del estudio de Patricio Meller porque yo tengo el estudio pero no escuché la exposición de Patricio Meller que sería interesante ver cómo se traduce en qué se traduce claro y los aranceles también él plantea que han crecido casi en un 60% real sería interesante saber cómo ha crecido el valor referencial los aranceles de referencia si han crecido también en este 60% del 97% al 2009 y claramente aquí sería interesante saber porque las carreras aquí dice que hay carreras con un aumento real superior al 120% o sea dentro de ese 60% promedio hay carreras que han tenido un aumento superior al 120% que son por ejemplo las de odontología o sea la de odontología tiene el 100 casi el 160% de aumento no menciona las universidades sería interesante saber ya qué pasa con las carreras las que han tenido mayor aumento como odontología medicina que son brutales que son las que están entre el 120% y casi el 160% y saber en qué universidades se da precisamente estos mayores aumentos de aranceles para saber si efectivamente un problema contagioso una enfermedad que se contagia o hay universidades que se mantienen en cuarentena digamos y que son las que más aumentan los aranceles sería interesante saber si hay diferencia o es sumamente contagioso el problema muy bien sí un gran pediatra y pintor y pintor Venegas diputado Venegas diputado Mazzano la doctora Girardi gracias como se hace el cariño entre las damas sí lo sé sí lo sé yo también lo quiero harto no, ninguno no, yo quería hacer una sugerencia que probablemente como no estuve la reunión de comité de la semana pasada pudiera ser que ya se hubiera abordado pero le estamos entregando una cantidad de trabajo al señor Castro que definitivamente va más allá de su buena disposición y su capacidad lo que quería plantear es si pudiéramos oficiar a la biblioteca del congreso en el sentido que apoye que entregue a algunos otros personas que colaboren en la búsqueda de esos aumentar el equipo en definitiva para que pueda él tener no es cierto el desahogo que permita rendir adecuadamente a las exigencias de esta comisión Muy bien diputado Venegas precisamente en relación a lo que usted ha solicitado hemos hecho un oficio que ya ratificamos para que incluso si es necesario sobre todo o sea el análisis que ustedes pueden hacer pero al mismo tiempo contadores o lo que tiene que ver con el análisis de toda la información de los balances también se va si es necesario incluso contratar personal adicional para esto Diputado Monsalve tiene la palabra Sí otro estatus no esta comisión tiene otro estatus otro estatus Presidenta sí no solo hacer una observación porque yo creo que le estamos pidiendo a nuestro asesor de la biblioteca un conjunto de información que en muchos casos ya está analizada sintetizada y procesada a través de otros expertos que han hecho estudios en la materia respecto a lo que yo creo que estamos abordando ahora y las consultas que estamos haciendo que el sistema de financiamiento de las universidades cómo se estructuran sus ingresos cuánto son por arancel y matrícula cuánto es por aporte fiscal cuánto es por donación cuánto es por venta de asesoría y servicios que hacen las universidades hay un docente de la universidad de Santiago que es Víctor Sala o Paso que yo no lo conozco pero que tiene un análisis muy pormenorizado de la estructura de financiamiento de las universidades y por tanto yo creo que esa pega que ya está un poco hecha y publicada yo plantearía que lo que tiene que ver con financiamiento pudiéramos hacer y acordar ya dos invitaciones una al señor Víctor Salao Paso que es docente de la universidad de Chile y a Patricio a Patricio Meller que pudieran orientarnos mucho respecto al sistema de financiamiento eso muchas gracias Presidenta muy bien acordado entonces la invitación don Luis tiene la palabra bien muchas gracias Presidenta efectivamente hay dos buenas noticias que hay hay mucha información y hay muchos estudios informes y yo creo que nosotros podemos racionalizar todos los pedidos haciendo una buena selección de los informes que existen sobre el tema y obviamente hay muchos especialistas que se han dedicado a temas específicos de funcionamiento de la educación superior y que obviamente pueden hacer aportes muy interesantes diputada Gerardi sería interesante que la biblioteca nos propusiera una cantidad de informes donde ubicarlos para que nosotros también los vayamos estudiando leyendo y haciendo preguntas y ver si de ahí podemos invitar a gente que nos interese muy bien dejemos entonces a don Luis que pueda terminar su exposición don Luis como se trata acá de dar simplemente el marco legal es conveniente que ustedes recuerden que los artículos 49 y 50 de la ley 20.129 se refieren a los objetivos del sistema nacional de información de educación superior mejor dicho sistema de información nacional de educación superior el CIES del CIES que data de noviembre de 2006 que se publicó la ley a partir de ahí el ministerio comienza a solicitar información y las instituciones están obligadas a entregar información conforme lo determina el ministerio de educación para asegurar dice la transparencia académica financiera y contable del 2006 entonces hay mucha información acumulada y hay muchos expertos que están estudiando entre otras cosas nos ha dicho acá por ejemplo las tasas de retención la duración de las carreras y demás respecto de efectivamente Patricio Mellert tiene un estudio muy interesante sobre retorno de las carreras ya pasa que ese es un tema sobre que en realidad hay que profundizar más en el retorno específico por carrera porque ustedes recuerdan la CACEM que cada tres años se entrega sus informes y hay un cuadrito donde aparece que después de los 18 años de escolaridad o de educación suben exponencialmente los ingresos y entonces se ha generado una especie de sueño o de imagen de que por el hecho de tener seis años cinco o seis años más después de egresar de la educación media se va a acceder a ingresos superiores a un millón o más de pesos eso hoy día está de alguna manera muy cuestionado cuando se han hecho estudios respecto de las tasas de retorno que tienen carreras específicas y más todavía la empleabilidad y los y los ingresos estimados en el primer año en el cuarto año y siguientes según la institución en la que han estudiado entonces hay mucho que desmitificar y de detallar en este sentido siguiendo y para ir a ir a ir al tema a la tercera categoría de análisis admisión de alumnos a programas conducente a título ya porque recuerden que han habido programas conducentes a diplomas o a cursos como algunas universidades ofrecieron para obtener becas vales la licencia de educación media es obligatorio y estudios equivalentes eso está establecido en la ley orgánica constitucional de enseñanza y luego en la ley general de educación el crush la universidad del consejo recto considera promedio ponderado de notas y fundamentalmente puntaje en prueba de selección universitaria algunas obligatorias otras selectivas ya las obligatorias son las de lenguaje y matemática y las universidades privadas no tradicionales consideran esencialmente promedio de notas y opcionalmente como ustedes saben hoy día se están incorporando al sistema de admisión del consejo rectores y hay 8 universidades al menos de universidades privadas nuevas que se incorporan al sistema basado en PSU sobre subsidios también se ha dicho acá hay especialistas hay investigadores de mucho renombre y que pueden hablar con mucha más propiedad respecto a estos temas simplemente para destacar que las universidades del consejo rectores reciben aportes fiscales directos y participan de los aportes fiscales indirectos y otros fondos de desarrollo institucional los alumnos pueden acceder a becas al crédito fiscal con fondos solidarios que el gobierno ha destacado que es un privilegio que solamente lo reciban los alumnos de las universidades del consejo de rectores con una tasa de un 2% de interés anual y con un pago de una devolución contingente con el ingreso y con además una fecha tope de pago y luego se condonan las deudas en fin y también los estudiantes del CRUS pueden acceder al crédito con aval del Estado ahora bien las universidades privadas no tradicionales no reciben aportes fiscales directos como se sabe participan de aportes fiscales indirectos y de algunos programas financiados por el Estado por ejemplo el programa de fortalecimiento de la institucional que va a aportar grandes recursos para fortalecer la formación docente por ejemplo es un programa abierto a todas las instituciones continuemos con en este punto es que lo que lo perdona terminó en lo que tiene que ver con el subsidio diputado venega que en este punto hay un tema de particular interés nuestro y es a propósito de alguna oferta de las solicitudes que se están haciendo por el movimiento social es posible establecer hasta que quintil llegan efectivamente las becas cubren en la actualidad hoy si se está lo mismo para efectos de quienes pueden ser beneficiarios de no cierto créditos tanto del fondo solidario como con aval del Estado y cuál es el promedio de las rentas porque ayer estuvimos al ministro Bulnes ayer y de una cifra que a mí me dejó preocupado porque recuerden ustedes que los muchachos están pidiendo gratuidad que en general más bien quiere decir que un porcentaje los quintiles de menores de ingresos tengan gratuidad garantizada y que después los de más altos ingresos evidentemente y que tienen posibilidad de pagar puedan pagar conforme a su nivel de ingreso o una combinación entonces yo creo que este dato es clave hasta dónde hasta qué quintil alcanzan las becas y los créditos a los que pueden optar los estudiantes porque hay un tema clave muy bien diputada Girardi si el ministro dijo que todavía no alcanzaba el primer y segundo quintil y que este gobierno iba a lograr que se alcanzara todo cubrir la meta era cubrir el primero y segundo quintil y recién después ver si logramos el tercer quintil eso fue lo que dijo el ministro pero yo con respecto al tema subsidio que tiene que ver cómo en definitiva cómo se pagan estas universidades aquí hay dos temas que a mí me preocupan uno en el tema del CAE del crédito con aval del Estado es saber también incorporar a cómo se incorpora un nuevo negocio en este tema que tiene que ver con las instituciones bancarias que es otro negocio más y a mí perdón que yo vea debajo del agua y trate como de desconfiar del sistema pero yo creo que se producen triangulaciones media extrañas entre las universidades y estas universidades que otorgan los créditos con aval del Estado y las propias universidades que ahí hay negocios también que yo creo que sería interesante indagar aparte de cómo aumenta el volumen del negocio de las entidades bancarias y el otro tema es si las universidades cobran directamente con sistemas de crédito a sus estudiantes o pasan necesariamente por el financiamiento si hay sistemas de crédito directo con las universidades porque acá hablamos del CAE hablamos del crédito solidario hablamos de los aranceles pero también si las propias universidades cobran y a qué tasa de interés cobran entonces sería interesante saber en este sistema si está incluido gracias 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 diputada Gerardi diputado Monsalve y luego el diputado González no con el objeto de no agobiar a nuestro asesor y no asumirlo en una depresión y hacernos responsables de decisiones drásticas en su vida a mí me da la impresión de que hay obviamente un gran interés de esta comisión y me parece legítimo producto de que uno de los temas centrales es el lucro respecto al sistema de financiamiento de la educación superior y creo que ahí muchas preguntas se han orientado allá y por tanto pareciera ser que vuelvo a reiterarlo una de las sesiones de la comisión debería estar dedicada exclusivamente al sistema de financiamiento solo para dar algunos datos las 35 universidades privadas y las 25 del consejo de rectores que suman 60 tienen ingresos anuales para que vayamos tomando una dimensión del negocio de 4 mil millones de dólares de los cuales de ingresos de los cuales 2 mil 600 millones son ingresos producto de matrícula y arancel de esos 2 mil 600 millones 400 son a través de ayudas estudiantiles 2 mil 200 son puestos por las familias a través de distintas vías solo decir que la exportación anual de celulosa que hace el país nuestro país anual son de 1 mil 200 millones de dólares o sea los ingresos de matrícula y arancel duplican la exportación total que Chile hace de celulosa en un año para que tomemos una dimensión de la magnitud del negocio del cual estamos hablando por lo tanto el tema del financiamiento es un tema central y lo segundo es decir que respecto a la gratuidad que coloca la diputada Girardi es muy importante hacer el MIT porque el gobierno ha dicho bueno hay un millón de jóvenes en educación superior darle gratuidad a los 3 primeros quintiles parece una tarea como muy difícil pero la verdad es que la cobertura por quintil es completamente distinta entre el quintil más pobre y el quintil más rico el quintil más rico debe estar sobre el 80% de cobertura entre los jóvenes de 18 a 25 años o sea prácticamente todos los jóvenes del quintil de malto ingreso están en la educación superior y es muy difícil que la cobertura aumente porque los estándares internacionales dicen que Chile ya prácticamente llegó al tope de cobertura en el 20% de la población más rica pero la cobertura de los jóvenes de 18 a 25 años en los quintiles más pobres particularmente en los más pobres está en el 12% por lo tanto cuando uno habla de entregarle gratuidad a los del 60% más pobre no está entregándole gratuidad al 60% de los que están en la educación superior sino a las coberturas justamente a los quintiles donde hay menor cobertura y por lo tanto yo creo que ahí también uno tiende a engañarse y el gobierno lo coloca en una tarea tremenda cuando no es una tarea tan tremenda porque las coberturas por quintiles de ingreso son totalmente distintas entonces yo solo insistir en que el tema de financiamiento requiere desde mi perspectiva una sesión específica particular para abordarlo Presidenta muchas gracias muy bien diputada Monsalve diputado González diputada Girardi para que termine su exposición don Luis gracias Presidenta una consulta sobre el texto que nos plantea el investigador de la biblioteca sobre los subsidios allí dice que hay algunos programas financiados por el Estado sería muy importante tener el listado de los programas financiados por el Estado que utilizan las universidades privadas y también los programas que utilizan las universidades del sector público y como se utiliza eso pero especialmente las de las universidades privadas y los todas las características de esos programas en segundo lugar yo quería referirme a las becas que entregan autónomamente las universidades privadas el monto de esas becas es bastante elevado y las tasas de interés que cobran son también tasas de interés muy altas y muy abusivas y se ofrecen con métodos muchas veces que no son los más santos digamos y muy engañosos entonces no son becas no perdón becas los créditos los créditos los créditos perdón los créditos los créditos esos créditos son créditos de tasas muy altas muy engañosos muchas veces y con métodos en los cuales los padres ni los alumnos tienen la información entonces sería muy importante conocer los sistemas de becas propios que tienen las universidades cuál es el volumen los porcentajes de alumnos que están cubiertos etcétera una tercera antecedente que no está aquí en lo que se plantea pero en un medio virtual apareció hoy día o ayer el mostrador en concreto las utilidades de las universidades privadas y se señalaba allí que las universidades privadas tenían niveles de utilidad superiores a los que tienen algunas de las universidades del consejo de rectores utilidades que son en el caso de dos o tres universidades privadas muy superiores al de la universidad de Chile y al de la universidad católica yo quisiera que la biblioteca también pudiera entregarnos antecedentes sobre eso que se llama utilidades si son efectivamente utilidades y en la medida que se trate de utilidades estaría digamos absolutamente configurada la ilicitud de esos ingresos que tienen las universidades lo ilícito muy bien gracias diputado González diputada Girardi para posteriormente nos quedan cuatro láminas ¿no es cierto? para que termine don Luis solo una aclaración cuando yo hablo o hablamos de gratuidad no hay que hablar de gratuidad porque en el fondo son becas que no cubren el arancel y un dato importante que dio ayer 2020 en la exposición que hubo en el Senado plantea que en el primer y segundo quintil la deserción de los jóvenes es brutal es de cerca al 70% ¿no? entonces aunque estos jóvenes estén con becas pierden o sea la pérdida de recursos del Estado es algo que también yo creo que sería interesante como conclusión ¿no? en términos de lo que invirtió el Estado y lo que se perdió ¿no? porque todas todas esas deserciones son de jóvenes que a lo mejor tuvieron becas y por este diferencial no pudieron seguir asumiendo la carrera entonces también yo creo que va a ser un foco interesante que miremos gracias Presidente gracias entonces las cuatro láminas a ver si podemos terminar don Luis bien muy bien quiero destacar porque es un documento que también podría ser objeto de análisis este informe del Banco Mundial respecto del programa de crédito con aval del Estado Chile CAE este informe que desde marzo de este año y fue solicitado por la DIPRES y por el Ministerio de Educación y se entregan datos muy precisos respecto de la implementación de esta ley que para otros efectos serviría también para evaluar la eficacia de esta ley me refiero a la 20.027 ahí se indica por ejemplo que el número de beneficiarios de CAE del CAE efectivamente es mayor en los quintiles 1 y 2 se habla de un 63% de beneficiarios CAE correspondientes al primero y segundo quintil y si con las cifras actuales tenemos 300.000 estudiantes con CAE es fácil pensar que alrededor de 200.000 estudiantes de quintiles 1 y 2 que están en el sistema de educación superior pertenecen a los quintiles 1 y 2 están endeudados y son esos los que tienen también una alta tasa de exerción también en el estudio se mencionan aquellas instituciones que han capturado mayores cantidad de créditos con aval del estado se nombra Santo Tomás en primer lugar con un 17% Universidad IP y CFT se nombra luego el grupo Lauret que corresponde a la universidad y CFT Andrés Bello Universidad de las Américas Universidad Viña del Mar Instituto Profesional AYEP con un 14% DUOC a continuación con un 11% IP y CFT Universidad Autónoma de Chile un 4,4% Universidad San Sebastián 4,4% y están todos los datos respecto a cómo se distribuyen por carreras y también las recomendaciones que hace el equipo del Banco Mundial respecto de supervisión y monitoreo de estas universidades porque se llama crédito con aval del estado pero también es crédito con aval de las instituciones de educación superior mientras estudian y se producen deserciones son las instituciones las que tienen que responder en fin entonces hay mucha información nosotros vamos a aportar en la sistematización de esta información para no duplicar trabajo rápidamente respecto a la organización y gobierno hay que destacar que el artículo 45 de la LOC y luego el 56 de la DFL2 que sistematiza la ley general de educación reiteran lo que se había señalado en el DFL1 de 1981 que se excluye la participación de los estudiantes y funcionarios administrativos en los órganos de dirección y gestión y en la elección de las autoridades unipersonales y colegiadas esto ha sido una demanda muy explícita del movimiento estudiantil las universidades estatales dictan sus propios estatutos pero son sancionados por ley y las universidades privadas deciden su propio régimen de organización y gestión régimen de académicos también es un dato importante respecto a lo que es el funcionamiento desde el punto de vista comparado que es una buena universidad respecto de contratos de personal académico jornada completa exactamente y ya el gobierno el año 88 había señalado que iba a considerar como dentro de los criterios de aportes fiscales directos el número de profesores de jornada completa y niveles de calificación académica luego acreditación de calidad aquí ustedes aquí tenemos la mesa de personas parlamentarias que participaron en la tramitación de esta ley es un sistema que está orientado a medir procesos si existe un proyecto institucional si se está si están definidos los perfiles de egreso si se están desarrollando los planes y programas pero también si existen mecanismos de evaluación de estos procesos ustedes saben de que hay datos sobre esto también hay mucha información y que nosotros con gusto podemos poner a disposición de ustedes y que todavía no se ha hecho pública respecto de cuántas son las universidades de una forma sistemática decimos cuántas son las universidades y con qué matrícula que están con años de acreditación 6 y 7 que serían una acreditación respetable pero después hay un segundo tramo que la misma Comisión Nacional de Acreditación destaca de 4 y 5 años y qué universidades están en ese nivel de acreditación y qué matrícula tienen y por último aquellas que están en el tramo de 1 a 3 que significa que simplemente tienen una buena declaración de intenciones tienen buenos documentos tienen alguna infraestructura algún equipamiento pero no tienen sistemas de evaluación y mejoramiento de su proceso y demás está decir de que hay también fuertes presiones porque se diseña un nuevo sistema nacional de aseguramiento que esté orientado a resultados y eso significa fijar estándares de tasas de retención duración de las carreras un tiempo formal tiempo real las tasas de titulación etc. Nacional y autónomo y que no solamente sean voluntarias sino que también no sé se debatirá si tendrán que ser obligatorios por último destacar que se ha establecido la obligatoriedad como ustedes bien saben de las carreras de medicina y pedagogía en el artículo 27 también hay información sobre con qué cantidad de años están acreditadas los programas existentes de las distintas universidades del país y el dato importante que los egresados de medicina deben rendir un examen nacional y alcanzar una puntuación mínima es decir hay una exigencia un estándar ese es un dato importante porque hay algún proyecto de ley para fijar un examen nacional de pedagogía que no necesariamente entiendo establece un estándar sino simplemente así una asignación de excelencia para el primer 30% de mejores resultados y por último tres criterios también para evaluar las reglas de funcionamiento de las universidades a Contability no se han establecido indicadores ni estándares de desempeño en el país que tendrían que ser esenciales para un nuevo sistema de acreditación las universidades estatales se hayan sujeto al control de legalidad de sus actos por parte de la Contraloría General de la República deben informar sus balances la ley esto que habíamos perdón Dolores podemos prorrogar por 10 minutos la ley 20.129 establece un sistema nacional de información como destacábamos para hacer una amplia y completa transparencia académica esto es funcional con el sistema de mercado de universidades privadas para que comillas el consumidor acceda a información el problema es que todavía esta información es muy técnica significa acceder a bases de datos prácticamente y no hay una sola web donde encontrar si bien existe el CIES pero también hay información en la Comisión Nacional de Acreditación en ingresa respecto de los valores que tienen los créditos y las cuotas a pagar según la carrera y la universidad donde estuve en base al arancel y las tasas de interés históricas hay una obligación de informar esta es un creo que es una norma interesante de considerar y que el ministerio mediante un reglamento fija qué es lo que debe informar la universidad no hay exámenes de habilitación profesional basta el título otorgado por las universidades para el desempeño profesional si bien existe el examen médico nacional pero que es obligatorio para desempeñarse en los servicios de salud públicos solamente por último en publicidad este es un tema también que ha sido destacado por el en este momento histórico que hay una fuerte inversión en el mercado publicitario que no estaría regulada sin embargo sin embargo el artículo 48 de la 20.129 destaca que las universidades están obligadas a incorporar en su publicidad información que dé cuenta de su participación en el proceso de acreditación institucional indicando dice a lo menos si se encuentran participando sí o no y en qué áreas se está postulando la acreditación recordemos que una es la docencia pregrado gestión institucional que son obligatorias cuando se postula la acreditación pero hay otras de investigación vinculación con el medio que no son obligatorias que son electivas resultados del proceso de acreditación por años se informa en general si está acreditado o no acreditado pero no se destaca la cantidad de años y esa es una información muy importante porque hace una diferencia por último asociatividad las universidades estatales y privadas tradicionales están organizadas en torno al consejo rectores y las privadas no tradicionales pueden establecer convenios de todo tipo con instituciones extranjeras alianzas fusionarse y transarse en el mercado por último causales para cancelar la personalidad jurídica y revocar simplemente en artículo 64 de la actual ley general de educación si no cumple con su objetivo estatutario si realizar actividades contrarias a la moral al orden público sin incurrir en infracciones graves de sus estatutos y se dejará obtener títulos de aquellos que requieren el grado licenciado nos referimos a las 12 más otras que se han ido ampliando las dos originales más otras que se han ido ampliando en estas últimas décadas procedimiento es el Consejo Nacional de Educación previo acuerdo subintegrante que solicita la cancelación de la personalidad jurídica y luego el Ministerio de Educación mediante decreto supremo fundado revoca el reconocimiento oficial por supuesto escuchando a las partes por último este es un dato también que no es menor y que está establecido en la ley que se puede cancelar la autorización legal de dictar determinadas carreras en determinadas sedes de una universidad disponiendo que solo se revoque el reconocimiento respecto de ellas mismas también no sabemos pero debe haber mucha información respecto si esto se está haciendo o no porque una de las quejas del ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación y uno de los problemas y desafíos que tuvo que enfrentar es la disparidad entre lo que la universidad podía acreditar en su casa matriz y lo que podía demostrar después en su sede y el problema que tenía que dar autorizaciones de acreditación como usted ahora ¿cuál es la institucionalidad actual que digamos que coordinan el sistema de educación superior en relación especialmente a las universidades son estas cuatro instituciones recuerden ustedes que se ha propuesto la creación de una superintendencia de educación de una subsecretaría de educación que vendría a incrementar esta nómina de instituciones y configuraría entonces una nueva institucionalidad para la educación superior el consejo rectores que viene del año 1954 ministerio de educación división de educación que vela dice dice la ley que vela por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias y entre otras cosas de asesorar en la política educativa proponer aportes estatales etcétera administra el sistema nacional de información el consejo nacional de educación que administra el sistema de licenciamiento de las nuevas instituciones también entrega mucha información a través de como he dicho la base de datos índices y una serie de estudios y publicaciones muchísima muchísima análisis información de análisis ingresa que ha cobrado protagonismo con el crédito global del estado que también tiene una página web con mucha información tiene estadísticas donde se detalla exactamente cuál es el número de beneficiarios por año por institución el número de beneficiarios y los montos los recursos que están involucrados cuántos corresponden a los diferentes quintiles digamos como hemos señalado y cómo se estudian por carreras por programas incluso también de dónde provienen cuántos son alumnos con crédito de la Valde del Estado que provienen de liceos municipales cuántos de liceos particulares subvencionados y demás y por último la Comisión Nacional de Acreditación que también proporciona mucha información respecto a las acreditaciones de instituciones y de programas de pre y postgrado por último también autoriza y supervisa el funcionamiento de las agencias de acreditación de programas respecto a las cuales también se han plantado problemas de conflictos de interés porque son las instituciones las que contratan y pagan los servicios de una agencia de acreditación es cuanto puedo señalar muchas gracias don Luis tiene la palabra la diputada Gerardi yo tengo yo quisiera hacer una petición respecto de lo último expuesto de la lámina donde dice universidad de reglas de funcionamiento en el punto 10 asociatividad que dice que pueden tener alianzas entre sí fusionarse y transarse en el mercado cómo se relaciona esta norma que yo me imagino que debe estar especificada en algún artículo esto de transarse en el mercado con el hecho de que estas entidades sean sin fines de lucro porque se supone que una entidad sin fin de lucro no debiera transarse en el mercado por lo tanto cómo se relaciona esta situación con con el hecho de que estas instituciones son sin fines de lucro o sea más bien a lo mejor es un análisis jurídico que habría que pedirle a la biblioteca que tiene muy bien y además si nos puede analizar pobrecito pero así es la vida a ver un poco en relación a lo que plantea la diputada Gerardi del comienzo de la sesión todas las instituciones o sea todos los organismos del Estado en el cual tienen algún poder de fiscalización sobre las universidades privadas o públicas si nos pudiera hacer un listado de ellas y a qué artículo o a qué decreto de ley tendríamos que nosotros acogernos para esa fiscalización y cuál sería el objetivo de la fiscalización muy bien yo quiero excusar no es cierto a don Víctor Pérez Vera vicepresidente ejecutivo de la Cruz que lamentablemente no pudo asistir hoy día bueno por haberse cumplido el objeto de la sesión esta se levanta y muchas gracias a biblioteca y en forma muy especial a usted don Luis que le hagan